Buenos días amigos, yo soy la Dan. Dan y Nani somos dos brasileños en Chile. Vamos a descubrir a través de la pantalla de Vicuña TV todos los secretos del Valle de Elqui. En el programa Caminos del Valle, una serie cultural y muy divertida. No olviden. Acompanhe nuestras historias en Vicuña TV. Un beso y nos vemos.